Tecnología de última generación, laboratorios, espacios comunes y oficinas, infraestructura renovada, 2.000 metros cuadrados, superficie y áreas de la nueva unidad industrial tecnológica del Centro de Formación Técnica Lota Arauco. El desarrollo de la unidad industrial tecnológica creo que es un hito significativo para el Centro de Formación Técnica Lota Arauco. Gratamente sorprendido por muchos motivos. Primero que ya está inaugurado Unitec. Muy contento, este es un día muy especial para toda la comunidad educativa del CFT Lota Arauco porque este es un proyecto, un sueño colectivo hecho realidad. Lenta noticia para la comunidad de Lota pero también para el ecosistema de educación superior de la región. De esta unidad tecnológica industrial y el desafío que tenemos por delante es justamente poder darle vida a esto. Ubicado en el Parque Industrial de la Comuna Minera, significó una inversión de más de 350 millones de pesos. Espacio para que estudiantes del CFT, pymes y empresas productivas de la región tengan un lugar para desarrollar diversas actividades. Trabajar en aportar a los emprendedores, a los innovadores de la región, de la zona de Lota, generando oportunidades de vinculación de nuestros estudiantes y los procesos formativos con las necesidades que presenta la comunidad. Así es que es un gran avance en este espacio que está completamente remodelado, que permite trabajar en madera, en sistemas metalmecánicos, en electrónicos. Sitio de aprendizaje, desarrollo de nuevas tecnologías, prototipos, un espacio de primer nivel que apoya tanto a la pequeña como a la mediana empresa. El trabajo que realiza el CFT Lota Arauco, conjunto con la Universidad de Concepción, nos parece que son un ejemplo de trabajo bien hecho, que se puede constituir además como una muestra de cómo una región se toma en serio su desarrollo productivo local y para eso pone a disposición las distintas instituciones de educación superior que cuenta, para que de esa forma pueda aportar al desarrollo humano y también al desarrollo productivo local. Tiene una infraestructura en términos de equipo de última generación realmente relevante y pertinente a los desafíos que hoy nos plantea el cambio tecnológico, particularmente industrial, y asociado principalmente a sectores tradicionales y nuevos sectores que tiene justamente esta región. Lo segundo, que no solamente esta institución, y creo que es una característica única del CFT Lota Arauco, es que es la formación de competencias de capital humano en áreas técnicas, que creo que es un ámbito importantísimo. Parte de todas las iniciativas que se están gestionando, una inversión por el futuro y el desarrollo tecnológico e industrial de la región. Un proyecto estratégico dentro de nuestro plan de desarrollo al año 2030, es el primero de los proyectos que inauguramos, que ha significado mucho esfuerzo, mucha visión, mucho trabajo colectivo de toda nuestra institución, y que hoy día se materializa en un espacio, en una infraestructura que es única, en realidad a nivel de la educación técnico profesional, porque es capaz de combinar de forma muy perfecta la infraestructura para la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes y un equipamiento que va a ser un modelo de trabajo de nuestro CFT. Pymes madereras y también metalmecánicas, dos áreas del territorio que se verán beneficiadas con la apertura del UNITEC. Talleres de hidráulica, mecánica y mecatrónica forman parte del programa. Aquí es un espacio para que los trabajadores, los funcionarios puedan venir, capacitarse especialmente en todo lo que tienen con industria 4.0. Este realmente es un espacio que queremos que impacte en el tejido productivo de la ex zona del carbón, de Coronel hasta Tirúa, potenciando los parques industriales que tenemos a nuestro alrededor. Apertura de nuevos espacios, áreas del conocimiento que se ven potenciadas, desarrollo de puntos donde se trabaje en avances, aporte al sector industrial de la región de la mano con el desarrollo de nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias!